Se viene la música en vivo Lo vamos al escenario, en vivo el coyote El propio Kino Kino Chau, 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 chau Un momento de tiro, basta, va a ver Buenas noches, Dale, buenas noches, la otra El Kino, para Luis, la prepa El Kino, para Dios, arriba Vamos, un, dos Con el pasario de los años recordarás Y quizás sentirás remordimiento Recordando aquellos momentos Pero al pensar todo lo que siento Si sería posible el sueño, vas a pensar Tal vez llorar un llanto sincero Recordando que mi amor fue el nacido Si la fuente, ya lo verás Si me caldó Pase, pase, no sé lo que haces Y ahora me perdonó La culpa es mi razón Por el libro en ladriven Lo tanto es culpa de la gente No me perdonó ¡Darán, de arriba! ¡Darán, de arriba! ¡Darán, de arriba! ¡Darán, de arriba! ¡Darán! ¡Darán, de arriba! ¡Darán, de arriba! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Calina 확渡 responsable! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Buen Hamballah! ¡Pueye! Y no hay nada que olvidar Y con esta pasión Y no hay la selección De esta manera ¡Zamba! ¡Está bien, sí! ¡Qué me quita lo bailar! ¡Qué me quita lo bailar! ¡Qué me quita lo bailar! ¡Bailar sol! ¡Qué me quita lo bailar! ¡Tiranel! ¡Qué me quita lo bailar! 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 La gente que ha conocido, viene todo el mundo con la cocina. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uh! No puedes tomar toda la noche que hubiera que me enamoré ¡Puñame la capa, Manuel! ¡Oh! ¡Con santo de loito! ¡Vai, tu boca! ¡Puñame, papá, me! 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 ¡Puñame, papá! ¡Puñame, papá! No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!